de la ciudad de México. Caramba, Jorge, bombazo informativo, estamos hablando de el capitán del tri, quizás la representación más importante deportiva de todo nuestro país, la más seguida, donde más hinchas hay. ¿Qué opinas? Buenas tardes, ¿qué tal Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México, el día sí, desafortunadamente, esta noticia que pues es de primera plana con la situación de Rafa Márquez, que se le está vinculando con alguna una empresa, una organización de narcotráfico, capitán de la selección mexicana, cuatro veces mundialista, que aspira además para cumplir su quinto mundial en Rusia 2018, uno de los tipos que más ha ganado en el fútbol internacional, el mexicano que más títulos de forma internacional tiene, Rafael Márquez, recordar todo lo que hizo con el equipo de Barcelona, a sus grandes momentos fueron con ese club y actualmente está jugando para el equipo del Atlas de Guadalajara, pues bien como lo comentaba Gustavo, Rafa Márquez está en el ojo del huracán por estar presuntamente ligado con esta organización de tráfico de drogas, las empresas o instituciones involucradas por parte del jugador del Atlas son la escuela de fútbol Rafa Márquez, fútbol y corazón AC, grupo deportivo Albáner, grupo deportivo Márquez Pardo, grupo nutricional Aloma, grupo terapéutico Ormaral, grupo terapéutico Puerto Vallarta y Pro Sport and Health Imagen, según el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol en su capítulo 3, inciso D, se estipula que podría ser desafiliado, ya que para ser afiliado no debe ser parte ni haber participado en negocios de dudas a reputación o en conductas delictivas a juicio del comité ejecutivo, habrá que ver cuál es la postura de la Federación Mexicana de Fútbol ante esta situación y bueno, por si fuera poco, pues ya era un partido atractivo el que tendrá el viernes el Atlas contra el América y por supuesto ahora el morbo es si va a estar o no Rafael Márquez en este partido y hay que esperar si mañana ya se pronuncia la Federación Mexicana de Fútbol porque hasta el momento no ha dicho absolutamente nada y bueno, es un poco más de lo que ha pasado con Rafa Márquez este día. Vamos a otra información un poco más agradable por la situación de los mexicanos en Portugal. Vamos a revisar qué pasó en este debut en la jornada de la Liga Portuguesa, el Porto contra el Estoril, minuto 35, Musa Marega aprovechaba esta jugada para hacer el 1 por 0, gran jugada de Brahimia al 54, 2 por 0, el remate de cabeza de Marega, doblete para él al 62, Iván Marcano al 70, hacia el 4 goles por 0, Jesús Corona fue titular, Héctor Herrera entró de cambio, Diego Reyes Urranca y la Juno fue convocado por padecer gripa. Vamos a otro partido, Benfica en contra del Braga, Harris Seferovic al minuto 15, 1 por 0, ganaba el equipo del Benfica, Jonás al minuto 30, iba a ser el 2 goles por 0 con este disparo, al 44, Hassan con el 2 a 1 acercaba al Braga y al 57, Eduardo Salvio, el 3 por 1 gana el Benfica al Braga, Raúl Jiménez, el mexicano, entró de cambio. Vamos con más información de fútbol, porque el futbolista de los Lobos Boab, Julián Quiñones, estará fuera de actividad con el equipo debido a una lesión en la mano que sufrió a causa del enfrentamiento que tuvo con su excompañero William Palacios, estará fuera cuatro jornadas, William Palacios por cierto ya firmó con un equipo peruano, así que se va a perder partidos importantes, Quiñones, con equipos como Pumas, América, Atlas y Tigres, así lo informó el técnico Rafael Puente. Vamos ahora a la Copa MX, jornada número 3, partidos de la noche de ayer y los de hoy, Necaxa en contra de Monarcas Morelia, Diego Hernández al 18, 1 por 0 y al 71, Franco Pérez, iba a ser el empate por parte de Monarcas Morelia, 1 por 1 el marcador en el estadio del equipo de los Rayos del Necaxa América, contra Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Morales Hernández al 19, 1 por 0 ganaban los mexiquenses, Silvio Romero en una ocasión al 34 y al 80, nuevamente Silvio Romero, hacia el 2 a 1 le gana la América en el Azteca, los Potros Guayán, Veracruz contra León, ese partido el día de hoy, Álvaro Ramos al 32, hacia el 1 por 0, Leandro Díaz Bafico al 45, iba a ser el gol del empate y al 63, Andrés Andrade con esta jugada, solamente empuja la pelota, 2 a 1 le gana León en el puerto a Veracruz, Pachuca en contra de Querétaro, oportunidades por parte de ambos equipos, sobre todo cuando soltó Jonathan Urreta Vizcaya por parte del equipo de los Tuzos, fue más peligroso el conjunto local, pero al final 0 por 0, llegan ambas escuadras a cuatro puntos, aunque los Gallos tienen mejor diferencia de goles en el grupo 8, Pumas en contra de Monterrey, estamos al medio tiempo, este disparo de Jorge Benítez al 28, le bota la pelota al arquero suplente Bernabé Magaña, es un error del portero porque no ataja bien la pelota y se le escapa el balón y en ciudad universitaria, Rayado ya le está ganando 1 por 0 al equipo de los Pumas al momento, Leones Negro está perdiendo con el equipo de Toluca 1 por 0 y también de visita, Chivas le está ganando a FC Juárez 1 a 0, hasta aquí la primera parte de los deportes, más adelante más información, hacemos una pausa, regresamos con más aquí en México al día. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, oye Jorge, ahora también Pavel Pardo y la Pájara Chávez metidos en estas narcoempresas, bienvenido adelante. Gracias Gustavo, así es, una de las empresas que es Márquez Pardo, precisamente es una de las que se vinculan, aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en este mapa o en este organigrama que hacen de cómo se iba ligando todo, pues no parece Pavel Pardo ni los que ya mencionabas, pero obviamente se aparece Rafa Márquez. Vamos ahora con información del Mundial de Atletismo que se está desarrollando en Londres, hoy se disputaron tres finales en el lanzamiento de bala femenil, la china Li Yao Yong tuvo un quinto intento muy bueno, de seis que tuvo la mejor marca de la competencia, 19.94 metros, le dieron la medalla de oro en los 400 metros con vallas, el noruego Carstens Warhol fue el más rápido, el finalizado en 48.35 segundos, una barbaridad de tiempo y en los 400 metros planos femeninos, la estadounidense Phyllis Francis detuvo el reloj en 49.92, quedándose con el primer lugar y obteniendo una nueva marca personal. Segundo día del campeonato juvenil varonil de Jambal en Georgia, México se enfrentó a Eslovenia en el primer tiempo, el cuadro azteca se fue abajo en el marcador 10 a 15, mostrando una buena cara, pero para el segundo tiempo la diferencia se incrementó a 13, finalizando con victoria 19.32 para los eslovenos que sumaron su primera victoria, mientras que los nuestros llevan dos perdidos, hay que destacar que es muy probable que México pierda todos sus partidos, pero si no tiene este tipo de eventos internacionales, qué mejor que un mundial para que se jogueen, el balón mano en México se va a quedar estancado como lo ha hecho durante toda la historia del balón mano en México, esa es la realidad, así que a pesar de que México pierda por goleadas, es importante que estén los muchachos en este campeonato mundial. Mañana descansan y el viernes se van a enfrentar a Túnez en el grupo D. Vamos a ver qué está pasando en el Masters 1000 de Montreal y también en Toronto, el argentino Diego Schwarzman sorprendió al tercer sembrado del torneo Dominic Thiem por parciales de 6-4, 6-7 y 7-5 en la primera ronda del torneo, ya en la segunda ronda Roger Federer sin problemas venció al local, Peter Polanski 6-2, 6-1, Juan Martín del Potro cayó a manos del canadiense Denis Chapaulove por 6-3 y 7-6, Gael Monfils eliminó a Kenny Chicori 6-7, 7-5 y 7-6, mientras que Rafael Nadal derrotó sin problemas a Borna Koric 6-1 y 6-2, los resultados más importantes de este día en Montreal. Vamos ahora con la Liga Mexicana de Béisbol, ya están los 8 equipos que van a jugar la post-temporada en la zona norte, Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey, Acereros del Norte y Releos de Aguascalientes en la zona sur, Leones de Yucatán, Pericos de Puebla, Tigres de Quintana Roo y Los Rojos del Águila de Veracruz. Hoy se juega el último partido de la última serie de la temporada regular, Quintana Roo, 3-2 a Yucatán y también el partido que tuvieron antes, 4-1, doble jornada porque ayer la lluvia no lo permitió Oaxaca. En contra de Veracruz no se pudo disputar el partido, León 6-7 pierde con Puebla, México, los Diablos Rojos empatan a 3 con los Sultanes de Monterrey, Saltillo está perdiendo 0-11 con Aguascalientes, Durán 1-4 con Laguna, Campeche 1-4 con Tabasco, antes los Olmecas también ganaron 2-1 en esta jornada doble, Monclova está empatando a 0 con los Toros de Tijuana. Béisbol de las grandes ligas, el equipo de los Rockies le ganó 3-2 a los Indios de Cleveland en 12 entradas, Marineros de Seattle 6-3 a los Atléticos de Oakland, los Cubs perdieron 1-3 con los Gigantes, Red Sox 8-2 le ganan a los Rays. En otro partido, Marlins 1-10 que hay con los Nacionales de Washington, en estos momentos ya terminando el partido, los Yankees de Nueva York 11-5 a los Blue Jays de Toronto, Minnesota le está ganando 4-0 a Milwaukee, Royals 5-8 están perdiendo con los Cardenales y Dodgers está empatando a 1 con los Diamondbacks de Arizona. Por último les comento que Andrés Guardado y el Real Betis continuaron su pretemporada, en esta ocasión en un encuentro amistoso jugaron ante el Milan bajo la supervisión del sistema VAR, que fue fundamental para el encuentro porque les dio un penal y le pudieron ganar al equipo Rossoneri por dos goles a uno, el mediocampista mexicano inició de titular y jugó 57 minutos, ahí la lleva Andrés Guardado. Hasta aquí la información deportiva, excelente noche, nos vemos mañana, Gustavo regreso contigo, buenas noches.